Hey, Fit Poderoso, mucha atención porque hay algo que en el mundo del fitness no nos cuentan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nadie nos revela ese secreto por el cual no aumentas músculo? Y por ende, la llave para tener una vida más saludable y llena de energía, aún con el paso de los años? Porque parece que después de los 50, todos los caminos llevan a más pastillas y menos vitalidad. ¿Lo has notado? En este video, vamos a destapar el misterio y descubrir juntos cómo cambiar tu vida, sin importar la edad. Así que, vamos a darle un giro a tu bienestar. Empecemos. Fit Poderosos, ahora, hablemos de cómo convertirte en una fábrica de bienestar y energía. Generar músculo no es solo levantar pesas, es una inversión en tu calidad de vida. Imagina menos pastillas, más vitalidad, y todo esto sin importar cuántos cumpleaños celebres. Pero, ¿cómo empezamos? Para construir músculo, necesitas energía extra. ¿Sí lo sabías? Sí, unas 300 a 400 kilocalorías adicionales, pero tranquilo, no te dejes impresionar con el número, no es tan complicado como parece. No todos los alimentos son iguales. Hay amigos y enemigos en esta travesía. Vamos a descubrir qué debemos comer y qué debemos evitar para potenciar nuestra salud. Fit Poderosos, es hora de hablar sobre qué poner en tu plato para maximizar esos beneficios. Alimentar tu máquina de bienestar requiere elegir sabiamente. ¿Sabías que algunos alimentos son como superhéroes para tus músculos, mientras que otros pueden ser villanos disfrazados? ¿Quieres saber cuáles son los villanos de esta historia? Uno son las carnes hojas procesadas, salchichas y embutidos, cuidado con ellos. Están relacionados con problemas de salud. Y es mejor que los evites. El otro villano son los azúcares agregados. Sí, los dulces y refrescos pueden sabotear tus esfuerzos. Evítalos para mantener tu salud en equilibrio. Y recuerda, cada elección cuenta. En las próximas secciones, profundizaremos en el mundo de los alimentos heroicos, así que prepárate para transformar tus comidas. Proteínas, carbohidratos y grasas son nuestros aliados. Así que, toma nota y prepárate para transformar tus resultados. Proteínas, tu constructor de músculo. Fit Poderosos, estamos en el corazón de la transformación. Las proteínas son los ladrillos de tu fábrica de bienestar. Pero, ¿cuánto necesitas y de dónde obtenerlas? Hemos leído muchos de sus comentarios y consultas y resulta que esta es una de las principales dudas. Anota esto donde mejor lo recuerdes, la fórmula secreta es multiplicar tu peso por 1.5 a 1.8. Esto te dará la cantidad mínima y máxima de proteínas diarias. Anótalo. Vamos de nuevo, multiplica tu peso por 1.5 a 1.8. Ahora que sabemos cuánto necesitamos de esos bloques constructores, las proteínas, es hora de presentar a los verdaderos héroes que transformarán tus comidas. Pero no se trata solo de números en gramos, es sobre cómo estos alimentos se convierten en tus aliados en la búsqueda de una vida más saludable. Conoce los secretos detrás de estos alimentos poderosos que no solo nutrirán tus músculos, sino que también te harán sentir increíble. Vamos a descubrir juntos estos superalimentos. 1. Huevo, tu fiel aliado, con 10 a 13 gramos de proteínas por huevo. Versátil y poderoso. 2. Yogur griego, más proteínas que el yogur común. Perfecto para tus snacks saludables. 3. Carmes blancas, pechuga de pollo lidera la carga con 30 a 40 gramos por cada 100 gramos. Increíble. Y para los veganos y vegetarianos, no se preocupen, tenemos opciones poderosas para ustedes. 4. Legumbres. Porotos, tu fuente vegetal, con 8 a 12 gramos por cada 100 gramos. Proteína y fibra, una combinación ganadora. 5. Derivados de soja. Una joya, rica en proteínas. Introducela en tu dieta y descubre sus beneficios. Y si quieres ampliar más información detallada sobre esto, abre el video que ves acá arriba. Pero no salgas de este video aún, dale like, comparte y suscríbete al canal ya mismo. Carbohidratos, el combustible para tu transformación. Fit poderosos, sigamos con la revolución en tu plato. Ahora toca hablar de los carbohidratos, el combustible necesario para mantener esa fábrica de bienestar funcionando a toda marcha. Pero, ¿cómo distinguir los buenos de los malos? Contrario a mitos, los carbohidratos no son el villano. Son tus aliados, especialmente si quieres ganar músculo. Estos macroalimentos son esenciales y pueden impulsar tu rendimiento. Calcula entre 2 a 3 gramos de carbohidratos por cada kilo de peso. Te presento estas tres fuentes preferidas por muchos y muy efectivas, arroz, integral o blanco, papa y batata. ¿Cómo adaptar esto a tus necesidades? Hora de personalizar tu dieta. Quédate hasta el final porque te revelo la opción idónea para que la personalices tú mismo. Pronto la descubrirás. Sigamos. Pero cuidado, no todos los carbohidratos son iguales. Evita los ultraprocesados, las gaseosas, el azúcar y la miel. Te contaré por qué estos sí pueden ser perjudiciales para tu transformación. Estos pueden elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre, desencadenando picos e insulina. Estos picos pueden llevar a la acumulación de grasa y desequilibrios en la energía, contrarrestando tus esfuerzos por construir músculo y mantener una salud óptima. Evitarlos es clave para tu transformación. ¿Has escuchado algo malo sobre el mundo de las grasas? Ya te cuento más. Grasas, las buenas para tu cuerpo. Fit poderosos, es hora de darle sabor y potencia a tus comidas. Las grasas saludables son el toque final para completar tu receta de bienestar. ¿Quieres saber por qué son esenciales y cuáles son tus mejores aliadas? No temas a las grasas buenas, fit poderosos. Aceite de oliva, aguacate, pescados ricos en omega, 3, nueces y semillas de lino son tus aliados. No sólo proporcionan energía, sino que también ayudan en la síntesis de hormonas y mejoran tu salud cardiovascular. Estas grasas buenas, como el omega, 3, ingresan en tus células musculares, mejoran la señalización celular y contribuyen a la salud general. Son esenciales para tu crecimiento muscular y bienestar. Sin embargo, no todas las grasas son iguales. Evita grasas trans y saturadas, presentes en alimentos procesados y fritos. Estas grasas pueden afectar negativamente tu salud y contrarrestar tus esfuerzos en el gimnasio. Prepárense, fit poderosos, porque en el siguiente segmento exploraremos los micronutrientes, los pequeños gigantes que potenciarán tu transformación. Pero antes, hagamos una pausa. Si este contenido te ha sido de valor en tu proceso y estás listo para llevar tu compromiso al siguiente nivel y desbloquear beneficios exclusivos, haz clic en, unirse, ahora mismo. Obten acceso a contenido exclusivo, emoticonos personalizados y se parte de la comunidad VIP. No te pierdas esta oportunidad única para vivir la vida pura y fit al máximo, al tiempo que apoyas al canal. Fit poderosos, es hora de adentrarnos en el mundo de los micronutrientes, esos pequeños héroes que marcan la diferencia en tu salud. Descubramos juntos como el zinc, magnesio, y vitaminas son fundamentales para tu bienestar general y tu camino hacia la vida pura y fit. El zinc, presente en semillas de girasol, brócoli, y granos, es crucial para la producción de testosterona. Este micronutriente te impulsa hacia un crecimiento muscular óptimo y mantiene tu energía en niveles máximos. El magnesio, presente en espinacas, espárragos y nueces, es esencial para más de 300 reacciones enzimáticas en tu cuerpo. Desde la salud muscular hasta la función cardíaca, este pequeño gigante tiene un impacto masivo en tu bienestar. Descubre el papel crucial de las vitaminas D y C en tu jornada fitness. Desde el fortalecimiento óseo hasta la salud inmunológica, aprende cómo obtener estas vitaminas de manera natural y asegurar que tu cuerpo esté listo para la transformación. Prepárate para descubrir cómo el ejercicio puede ser tu aliado supremo en la construcción de músculo y bienestar. Fit poderosos, vamos a la acción. El ejercicio adecuado es tu mejor aliado en el camino hacia la vitalidad y la construcción muscular. No importa la edad, fit poderosos. Desde sentadillas hasta dominadas, exploraremos los mejores ejercicios de fuerza que todos pueden incorporar. Recuerda, la clave está en reclutar más células musculares para un crecimiento efectivo. Aunque caminar tiene sus beneficios, nada supera a los ejercicios de fuerza para construir músculo. Te explicaré por qué es esencial levantar peso y cómo adaptar tu entrenamiento según tu edad y condición física. Fit poderosos, llegamos al cierre de esta jornada hacia la vida pura y fit. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a dar el siguiente paso en tu transformación. ¿Estás listo para llevar tus hábitos alimenticios al siguiente nivel? Haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción para acceder a un mini curso exclusivo. Aprenderás a crear tu propia dieta personalizada y potenciarás aún más tus resultados de la manera más fácil y accesible que te imaginarías. ¿Quieres comprobarlo? Abre el enlace y sorpréndete. La vida pura y fit te espera. Y bueno, fit poderoso, ha sido un placer guiarte en este viaje hacia la construcción muscular y el bienestar. Recuerda, cada elección cuenta, y estás en el camino correcto si ya te suscribiste a este canal y te agregaste a los grupos que ves en la descripción. Agradezco tu energía y compromiso. Hasta la próxima y te dejo estos otros videos para que agilices tus resultados.